Por mayoría, el día de ayer en el Congreso del Estado, en el Palacio de San Raimundo, Jalpan, se reformó la Ley de Tránsito y Vialidad en el Estado de Oaxaca para prohibir, escuche bien, para prohibir y sancionar a la persona conductora de la motocicleta cuando transporte el mayor número de personas que ha señalado por el fabricante o circule con menores de 10 años como acompañantes. Es decir, niños y niñas menores de 10 años no pueden viajar a bordo de motocicletas. Esta propuesta, avalada por los diputados y diputadas de Morena, Verde Ecologista, PT y PUP, fue presentada por la diputada del Verde Ecologista, Gabriela Pérez López, hija de Eviel Pérez Magaña, y establece la prohibición de circular con menores de 10 años en las vías primarias de acceso controlado. Lo mismo en vías rápidas o en las autopistas urbanas, aplicando las sanciones estipuladas en los artículos 92 y 93 de la misma ley, sujetas a la gravedad, el peligro, la reincidencia y las condiciones médicas y psicológicas del infractor. En el dictamen emitido por la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, establece que es importante que el Poder Legislativo adopte las medidas necesarias para establecer condiciones seguras en la movilidad de las infancias, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de las niñas, niños, al ser trasladados en vehículos motorizados en condiciones de inseguridad.